Hola, ¿cómo estáis? Ya estoy por aquí de nuevo, curiosos y curiosas digitales. Gracias por haber entrado a otro vídeo más aquí en el canal de MakinDigital para seguir aprendiendo y conociendo más herramientas sobre cómo generar dinero por Internet con el uso principalmente de las criptomonedas. Review breve, cortita, análisis pequeñito sobre TronMine.network que ya dije que es cierto que la tenía que traer, de vídeos ya antiguos que tienen tiempo y curiosamente en el último vídeo, como ya estoy subiendo últimamente más vídeos sobre minería virtual gratuita minería en la nube, salió hasta incluso otro comentario que cuándo iba a traer esta página que lleva ya mucho tiempo y cómo puede ser que no haya hablado de ella. Y ya lo dije, están minerías, aunque sean gratuitas o de pago, porque está realmente para llegar al mínimo de retiro, tienes que pagar, tienes que comprar potencia de minado, la mayoría son scam, el 95%, no te van a pagar y vas a estar perdiendo el tiempo, salvo, ya lo dije, salvo que la pilles al principio, es decir, que lleve 3 o 4 días la página y tú entres al toque. Ya inviertas, quizás a lo mejor si aguanta 2 o 3 meses te dé tiempo a retirar, ¿por qué? Porque estos al final son, van pagando a los primeros que entran, le van pagando con los últimos que entran hasta que al final, en cuanto deja de entrar dinero, se acabó la pirámide, se revienta y ya todo el mundo queda fuera, ¿de acuerdo? La página cierra, no da explicaciones a nadie, eso es lo malo de estas páginas. Aunque incluso si te atreves a invertir, si quieres asumir ese riesgo, ya lo dije, 5 dólares, 8 dólares, una cantidad para aprobar mínima un poco para llegar al mínimo de retiro y saber si paga, pero un dinero que sabes que si te, bueno, me han cagado el dinero, pues no pasa si te lo choricean, da igual, si es que ese dinero, por ese dinero no vas a llorar. Bueno, tronmine.network es una página de minería en la nube de la blockchain de Tron que lleva mucho tiempo funcionando, ¿vale? Lleva más de 400 y pico días, sorprendentemente, la verdad, sorprendentemente, siguen activos en Twitter, siguen activos en su Telegram, que bueno, suelen poner noticias de Tron, de lo que se quema, lo que no se quema, las transacciones que tiene la blockchain de Tron, bueno, puntos positivos para que tú, pues sigas un poquito con los ojos brillantes. Bien, esta página de minería de tronmine.network, en el plan freemium no vas a llegar al mínimo retiro, que son 92 TRX, no vas a llegar ni loco, ni loco, ¿de acuerdo? Porque el plan freemium dura una semana y a partir de ahí se te ha acabado el chollo, ya no puedes minar más TRX, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este vídeo voy a explicar cuál es la estrategia que tenéis que seguir para poder acelerar ese proceso de minado e intentar llegar a ese 92 TRX, con mucha paciencia, con mucha paciencia eso sí, pero bueno, en el plan freemium sin invertir, nada, que tú ya quieres invertir, allá tú querido, allá tú, ¿vale? Bueno, esta es una de mis cuentas, una de mis cuentas de tronmine.network, porque solamente te hace falta una billetera, ¿vale? No te pide correo, nada, ni nombres, nada, una billetera de Tron totalmente descentralizado y entras y ya puedes minar, ya está, es lo bueno. Por lo tanto, como si tienes 15 billeteras de Tron, que las puedes tener, ¿de acuerdo? Bueno, en mi caso, esto es una de mis cuentas, ¿de acuerdo? Estoy con una de mis cuentas de tronmine.network, que estoy hablando aquí en el vídeo, que curiosamente aquí he depositado, adrede para que veáis una cosa. Bien, en esta cuenta, cuando tú te registras con tu cuenta de Tron, en Tronmine, te van a dar 10 terahases de potencia de minado gratuita, pero solo dura una semana, ¿de acuerdo? Solo dura una semana, vas a minar 1.85 TRX al día, como dura una semana, 7 por 1.85 vienen a ser unos 11 y pico TRX, ¿de acuerdo? Bien, 11 TRX distan mucho de los 92 que yo necesito para el mínimo de retiro. Bien, ¿por qué es lo que vamos a hacer? Las te dije en la siguiente, necesitas dos cuentas de Tron, ¿vale? Recuerda, dos cuentas de Tron. Coges una cuenta de Tron, te logueas, te metes el plan freemium que se te activa solo y ya está, ¿de acuerdo? Bien, en esa cuenta te vas a Referrals. Coges el link de afiliado, te lo copias, te lo pones en un blog de notas o en tu Telegram o en tu WhatsApp o lo que sea, y ese link lo copies en el navegador. Hacedes al navegador a través de ese link, por ejemplo, de tu móvil o del ordenador y en ese nuevo link vas a poner otra cuenta de Tron, que se va a afiliar a esta, ¿de acuerdo? En este caso estoy poniendo yo, esta, por ejemplo, es una cuenta afiliada de otra mía. Yo cogí mi cuenta freemium, por ejemplo, una cuenta cualquiera o tu cuenta principal, tu cuenta main, la coges, cojo el link de referido, lo copio en mi navegador y meto otra billetera de Tron para meterme de afiliado debajo de esa. ¿Por qué? Porque si voy a depositar, quiero que una parte de estos TRX se me vayan como comisiones a la otra, ¿de acuerdo? Bien, y ahora en esta lo que voy a hacer, como en la potencia de minado, en esta se me activa sola, 10 Tera Hases que dura una semana, me voy a ir a Bounties. Y aquí en Bounties vais a completar la review en Transpilot. Por favor, que sea genuina y original, si no nos van a adjudicar la recompensa, ¿vale? Y solamente está permitido una cuenta. Y esta de Twitter, ¿vale? Los pasos de Twitter. Seguidles a hacer el retweet. Aquí te vas a llevar a 22 TRX. Con estos 22 TRX te vas a venir luego a Buy Power y vas a comprar potencia de minado, ¿de acuerdo? Un Tera Hases creo que son 11 TRX, a ver. Sí, 11 y 2. Joder, no te llega, no te llega un poquito. Qué lástima, macho, no te llega. Por el precio del Tron ahora mismo no llega. Ah, a ver. No, no me deja poner decimales. Bueno, aproximadamente un TRX son 11, es que no llegarías con la otra. Pero lo que harías es, con ese profit que te van a dar, por hacer lo de Transpilot y lo de Twitter, compras potencia de minado. Que esta potencia de minado te va a durar para siempre. Es para siempre, ¿de acuerdo? Bueno, me parece que son dos años. Cuidado que aquí, que he puesto la lengua larga. Si creo que son, si no me equivoco, creo que son dos años. No estoy muy sujoder, no sé dónde vi yo eso, pero creo que sí. Este, por ejemplo, hice yo el depósito el 9 de diciembre. Pero esto deposité, bueno, compré yo, pero porque yo aquí deposité. Aquí se os enseño el last board, aquí viene un depósito que hice yo de 32 TRX, ¿vale? En esta cuenta. Y los Tera, yo compré dos Tera Hases, más los 10 que me regalan, estos 10. Estamos a 9, pues dentro de 3 días se me acaba y solo me quedo con 2 Tera Hases. Que 2 Tera Hases, ya estoy viendo aquí lo que es, es una cochinada. Son, mira, un Tera Hase, 0,15 TRX por día. Y yo como compré dos, pues 0,30, 0,31 más o menos, sí, 0,31, ¿de acuerdo? Pero para llegar a los 92 TRX de mínimo de retiro, pues me tengo que tirar aquí la vida. Vamos a ir a la calculadora para que lo veáis. Con eso que he depositado. Yo necesito 92 TRX, ¿de acuerdo? Para retirar. Bien, 92 TRX entre 0,3, que es lo que mino yo al día. Necesito 306 días. Casi un año para retirar esos 92 TRX con el depósito, ¿de acuerdo? Si compráis un Tera Hase con el bonus, porque no va a llegar para comprar dos, sería 0,15, ¿no? Vale, 92 entre 0,15. 613 días, tío. Casi dos años, colega, para retirar. Por eso os lo digo, haceros la idea de lo que son estas minerías. Ah, minería gratuita, puedo retirar. Aquí si no depositas, vas a criar malvas. Vas a criar malvas, querido, porque vas a tardar mucho tiempo en llegar. Claro, depositar. Yo he depositado, llegas al 92, sí, claro, la página lleva mucho tiempo funcionando y pagando. Pero aquí me dice a mí que justo cuando yo vaya a retirar, me vayan a pagar, ¿de acuerdo? O te vayan a pagar a ti. Eso es lo que tú tienes que ver. Pero bueno, es la idea que yo te recomiendo, que si vas a depositar, que sea como afiliado referido de una cuenta. Es decir, mira, quiero meter 200 TRX. Porque 200 TRX ahora mismo vale muy poco. Voy a meter, pues, si metes aquí, depositas aquí 200, que sea con una cuenta de afiliado, ¿de acuerdo? De acuérdate, con dos cuentas de Tron, que te va a venir mejor a la hora de depositar. Y en esta hacer las bounties para comprar minería de forma gratuita y tenéis ahí otro terahash, ¿de acuerdo? Y esta minería que de momento es fiable, sí, de momento sí. Pero que lo mismo cuando tú estés viendo este vídeo ya no funciona o no está pagando. Téelo siempre en consideración. Que estas páginas es lo que tienen. En cuanto deja de entrar dinero, se acabó el grifo, colega. Se acabó el grifo, ¿vale? Y la página, pues, a lo mejor su fuente principal de ingresos cesa y ya dejan de pagar o no les interesa. Cualquier dice, bueno, ya vamos a sacar suficiente. Se acabó, para que lo veas. Pero bueno, quería lanzar esta review de TronMine.network. Porque es verdad que es sorprendentemente de las pocas minerías que han aguantado tanto tiempo aquí en el panorama. Y es totalmente descentralizada. Ni correo electrónico ni nada, ¿vale? Eh, ah, también, pues, alguno se le ha ocurrido. ¿La recompensa de referidos con los bounties me llegan a mi otra cuenta? No, estas recompensas no se adjudican, ¿vale? Solamente de los depósitos. Solamente de los depósitos, ¿vale? Pues, nada, gracias por habernos quedado al final. Espero que os iba de ayuda el vídeo. Y ahí tenéis ya la review de TronMine.network. Gracias por habernos quedado hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Chau, adiós.